Le dictaron 18 meses de prisión preventiva. El Poder Judicial ha ordenado que de los tres acusados sea el único que vaya a prisión preventiva, algo que resulta de verdad bastante raro, porque si se trata de equilibrar la balanza... Magali Medina muy triste y en shock al enterarse que su amigo Andrés Hurtado Chibolín va a ir a prisión por más de 18 meses y que esta noche va a dormir en piedras gordas. La hurraca, fiel a su estilo, mencionó que qué casualidad que el juez solamente mandó a Chibolín y no a los otros dos implicados, quien es la fiscal Peralta y Miu Ley. ¿Será que aquí hay gato encerrado? ¿Será que todo esto es una cortina de humo? Sin embargo, lo que jugó en contra de Andrés Hurtado Chibolín fue que él desde un principio pues no mostrara un arraigo domiciliario, no tendría un arraigo laboral. El último se le cayó el día de ayer porque él tenía un contrato firmado con una empresa dedicada a servicios de salud, aparentemente eso era el rubro, y que luego la empresa se retractó y dijo ya no, ya no hay contrato, aquí se suspende, y tampoco era muy claro el el contrato que él tenía hasta el dos mil veinticinco con Panamericana Televisión. Mejor dicho, una empresa de él, lógicamente, donde él era un dueño más de esa empresa, pero no se entendió. Ellos mostraron que se había suspendido el contrato hasta nuevo aviso, pero un contrato suspendido sigue siendo un contrato, por si acaso. Pero finalmente, como cuando se va a decidir una prisión preventiva, las razones que los jueces valoran son qué tanto el peligro de fuga de esa persona y en los demás, supongo, aunque a la fiscal encontraron la maleta lista, un pasaje, y todo eso parece que para sus compañeros, ¿no?, fueron bastante benévolos y dadivosos y no quisieron ver lo que en realidad para muchos otros podría ser unas ganas de irse del país. Pero vamos a ver esta nota y luego vamos a comentar lo que ha sido, pues, es algo que supuestamente ha sorprendido a todos. Creo que la mayoría de las personas esperaban que, por lo menos, las tres personas fueran a prisión preventiva. Estamos conectados con el doctor Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado Chibolín. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Magali. Doctor, en este caso, en el caso de que la justicia ha inclinado su balanza en contra de Andrés Hurtado, jugó de verdad un papel preponderante el hecho de que ayer mismo se le, digamos, el contrato que él había conseguido por el que tendría un arraigo laboral, se le quitara ese contrato y, además, por no haber demostrado fehacientemente que tiene un domicilio conocido? Bueno, en realidad yo soy muy respetuoso del fallo del magistrado Sheckley. Siempre lo he dicho, es un juez muy garantista. Pero en el caso en concreto no ha entrado a discusión. El primer punto que haces referencia con respecto a esa carta notarial, sí, en efecto, ha sido recibido como tal, pero ya la audiencia había cerrado. Lo que sí hace referencia al magistrado Sheckley es que con respecto a los documentos que hemos presentado hasta esa oportunidad, no generaría certeza del domicilio del señor Andrés Hurtado. Uno de los puntos que vamos a cuestionar, porque hemos presentado una certificación notarial que acredita que el notario da fe que encontró al señor Andrés Hurtado en su domicilio. Pero bueno, es un fallo muy respetable, el cual tenemos que cuestionar en labor de la defensa del señor Andrés Hurtado, ¿no? Eh, doctor, pero también no habían razones como para suponer que, por ejemplo, la fiscal Peralta tenía un maletín hecho, un pasaje de avión, que podría tener un peligro de fuga, como ya ha pasado en otras circunstancias con otros magistrados que tienen algunas deudas con la justicia. Bueno, yo soy muy respetuoso, este, Magali, con respecto a la prisión preventiva. Yo he sido siempre promotor de que la prisión preventiva es la excepción como tal. Existen otras medidas menos gravosas, como por ejemplo el impedimento de salida, detención domiciliaria, pago de una caución, vigilancia electrónica. Pero en el caso en concreto como tal, yo saludo el pronunciamiento con respecto a que se valore que la libertad para que fiscalía pueda investigar es un bien mayor. Considero que lo realizado con respecto a la magistrada, a la doctora Peralta y al señor Muley es lo correcto, están sometidos a reglas de conducta, si la incumplen como tal. Ojo, en ese supuesto sí, evidentemente, se va a tener que rebocar ello. Y tengo que discutir necesariamente lo mencionado con respecto al señor Andrés Hurtado, porque como tal, en la medida que sea y sea sometido a un juicio y se encuentra responsabilidad, pues tendrá que asumir las consecuencias de finalmente lo que habría cometido. Pero en el caso en concreto, considero que no es la regla el hecho de que existe una prisión preventiva para que fiscalía pueda investigar. Creo que como muchos peruanos, pensamos que se ha hecho un uso un tanto abusivo y extremo de estas prisiones preventivas. Creo que eso es materia de larga discusión, porque siempre va a haber gente a favor y en contra de estas medidas. Pero yo digo, si hay una ley de la proporcionalidad y del equilibrio jurídico, ¿no hubiera sido, digamos, un poco más a la luz de las transparencias que a los tres se les diera la prisión preventiva o a los tres se les juzgara en libertad? Bueno, yo considero que por lo menos en el caso en concreto se ha existido una desproporcionalidad y considero que en realidad las tres personas debieron haber sometidos a reglas de conducta o por lo menos vigilancia electrónica o por último detención domiciliaria. Pero en todo sentido, no afectarles el derecho a la libertad. ¿Qué es lo que dijo la fiscal Alejandra Cárdenas? Dos cosas importantes de este mensaje que jamás me voy a olvidar en RPP. Punto número uno. Hemos pedido prisión preventiva porque no se han declarado, no han confesado. Por Dios, o sea, yo no estoy obligado a confesar para que pidan prisión preventiva. Y lo segundo, ¿para qué piden prisión preventiva? Para que pueda solicitar homologación de voz, para citar a los testigos, para citar a terceros. No se necesita realizar o llevar a la cárcel a las personas para que fiscalía pueda investigar. Si después de la etapa de investigación, en pleno juicio encuentra responsabilidad, pues se asume la responsabilidad como tal. Pero en este momento incipiente considero que no. Bueno, algunos letrados han dicho que Andrés Hurtado se disparó a los pies en la primera audiencia que tuvo con el juez, donde negó tener un domicilio, que no sabía ni cuánto ganaba, que no sabía ni dónde estaba, que no sabía dar sus datos principales, porque según él tenía TDAH. Entonces, eso, en ese control de identidad, no fue un poco decisiva. O sea, digamos, de repente él no tuvo asesoría jurídica, no lo sabemos, porque eso que pareció, además, pareció medio burlesco de su parte frente a una autoridad como el juez. Están diciendo, yo no sé ni cuánto gano, no me acuerdo mi número de teléfono, no sé dónde vivo, porque los alquileres ya me los han quitado, ya no tengo los alquileres, me han rescindido mis alquileres, no tengo dónde vivir. O sea, no cree, doctor, que eso un poco causó cierto malestar en el juez, porque además el abogado de oficio que tenía al costado era como un florero, con las disculpas al abogado, pero parece que no le aconsejaba de alguna forma para que él mismo no se autoincrimine, ¿no? Coincido con usted en el sentido de que por lo menos no recibió con el mejor de los respetos que merece, lógicamente, el señor defensor público, considero que no se llevó a cabo como abogado y como colega, lo tengo que decir, una mejor orientación con respecto al desarrollo de control de identidad, posteriormente trató de solucionar ello el doctor Julio Rodríguez y luego mi persona, pero ya, como usted bien ha mencionado, ese control de identidad inicial ya se había dado, ¿no? Sí, en efecto, es un llamado y es un mensaje como tal para que todas las personas entendamos que sin perjuicio, que la prisión preventiva no es la regla, sino es la excepción, todas las diligencias judiciales son importantes y como tal tienen que ser evasco en la seriedad del caso. Evidentemente es un elemento a tomar en cuenta al momento de resolver, señora Magali. Doctor, una cosa. Él dijo usted en una entrevista anterior que Andrés Hurtado le había dicho, doctor, no me abandone, que hoy día le había dicho eso. Bueno, ¿es cierto eso? ¿Usted va a dejarla de ser, de patrocinarlo en la defensa? Bueno, no, de ninguna manera vamos a dejar la labor de defender. Yo considero que ante todo está un ser humano. Yo no discuto la inocencia y culpabilidad. Eso tendrá que verse en juicio, en la fase de juzgamiento. Estamos aquí ante una resolución que proviene de un caso de corrupción de funcionarios donde el señor Andrés Hurtado no es funcionario y ha sido detenido como tal. No, mi labor es continuar, lógicamente, con el señor Andrés Hurtado hasta que él disponga finalmente del voto de confianza que tengo para seguir en esta causa. Doctor, usted también ha señalado en entrevistas un poco más temprano que va a apelar esta medida de prisión preventiva. ¿Cuánto dura ese trámite? ¿En cuánto tiempo un juez le da la respuesta cuando se apela en estos casos? Tenemos tres días para apelar como tal y tenemos que ingresarlo en el más breve plazo y eso lo vamos a hacer, fundamentando justamente estos aspectos que Hecho mencionó. ¿En cuánto tiempo se decide? Porque pueden pasar, digamos, como en el caso de Mauricio Fernandini, ¿no? Que estuvo nueve meses en prisión preventiva. Salió después, creo que, de la segunda apelación o después de bastante trámite de apelaciones. Esperemos que en el más breve plazo, Magali. Son tres días. Esperemos que antes de fin de año podamos tener un pronunciamiento favorable. ¿Confiamos en ello y vamos a trabajar en ello? Creo que las personas tienen que tener en cuenta que una prisión preventiva no tiene nada que ver con la culpabilidad o inocencia de las personas involucradas en estos casos. Es solamente garantizar que esa persona no se vaya durante las investigaciones de la Fiscalía, ¿verdad? Es correcto. Ese es nuestro mensaje como tal. Ya eso apuntamos. Ese es el mensaje. Muy bien. Gracias, doctor Elio Riera. Muchas gracias. Gracias por conectarse con nosotros. Hoy, algunos comentarios de periodistas dedicados al mundo de la política fueron estos inmediatamente después de conocerse la prisión preventiva de 18 meses. Milagros Leiva, por ejemplo, porque en Willax, Beto Ortiz, el programa de Augusto Sonday y el mismo Butters han tenido posiciones encontradas respecto a estas investigaciones que los periodistas de ese canal hicieron. Milagros Leiva dice, ¿Mandan preso a Chibolín y a la fiscal Super Pinocha la dejan libre? Este fallo es el mundo al revés y huele mal. Imagino que el abogado, que según él trasciende en la historia, está más ego desbordado que nunca. Se refiere, supongo, al abogado de la fiscal. ¿Qué extraña la decisión del juez Checkley? ¿Juez no come fiscal? O Peralta y Checkley son amigos de antaño, sugiere Milagros Leiva. Por otro lado, la periodista Carla García dice lo siguiente, dejan libre a la fiscal que negocia con la minería ilegal por coimas, libre con restricciones, una vendida. Ella es la más culpable de todo el tema de Andrés Hurtado y sus hermanitos la cubren. Reforma total de la justicia en el Perú. Y Beto Ortiz, que inició su programa también tocando este caso. Él ha sido el más áspero crítico de Andrés Hurtado. Acuérdense que luego de la entrevista que acepta Andrés Hurtado en su programa, es que se destapa toda esta olla de corrupción.